Hola, ¿qué tal? Yo soy Tania Figueroa, yo soy maquillista profesional y te voy a platicar sobre qué puedes hacer en Pharmacy. Primero, lo que puedes hacer es consumir los productos y sin necesidad de cumplir con un monto mínimo, por catálogo, por mes, no hay necesidad. Puedes comprar desde un solo producto y vas a poder comprar con un 50% de descuento sobre precio público. Quiere decir que si encuentras un producto en $200, a ti te va a costar $100. Número 2. Puedes vender. Puedes vender por catálogo y sin necesidad tampoco de tener una compra obligada o un monto obligado. Tu porcentaje de ganancia es del 100%. Recuerda, tu descuento es del 50%, pero tu ganancia del 100% porque vas a vender el producto al doble. Número 3. Beauty Influencer. Hay otras marcas en donde las personas que se inscriben se les llama socios o consultoras o consultores. Bueno, aquí en Pharmacy cualquier persona que se inscriba se les llama Beauty Influencer. Pero también está el apartado de trabajar como Beauty Influencer. Pharmacy nos va a dar nuestra propia tienda online. Y tú puedes dedicarte a hacer videos de reseñas, tutoriales, lo que tú prefieras y en la plataforma que prefieras. YouTube, TikTok, Facebook, Instagram. Al hacer un video, tú vas a poner tu link de tu tienda online. Así, la gente que le interesa el producto que está viendo en tu video puede adquirirlo, lo compra contigo. Pharmacy se lo manda a la puerta de su casa y tú tienes tu porcentaje de ganancia del 100% sin salir de tu casa. Tú decides tus horarios, los días y en qué plataforma. Y número 4. El networking o el negocio. Aquí tenemos la oportunidad de que Pharmacy como es una marca nueva, nadie te puede decir que ya estuvo, que ya conoce los productos, que no le funcionó el negocio. El networking o el negocio se trata de invitar a otras personas a que sean consumidores, a que sean vendedores, Beauty Influencer o hacer el negocio. Nuestras comisiones van del 3% al 25%. Además de que Pharmacy tiene 10 bonos en total. Bono personal, bono grupal, bono por nivel, bono por auto, entre otros más. Y ya han sido confirmados 2 bonos más. Te platico que en Pharmacy de Estados Unidos tardaron 6 meses para que hubiera directores. En Puerto Rico fueron 3 meses para que haya directores. Y se pronostica que en México en el primer mes ya haya directores. Ahora también existe un club de fundadores en Pharmacy. Este club es para aquellas personas que lleguen a director. Las primeras 100 personas que lleguen al 25% van a pertenecer al club de fundadores. Al pertenecer al club tenemos beneficios como el envío gratis de por vida. Ya no vas a pagar. Muestras y productos gratis cada mes. Estarás en la página oficial de Pharmacy. Tu nombre y tu reconocimiento y en el nivel en que estás. Pharmacy te va a traer a todos los eventos que realiza en México para que tú des tu testimonio. Pharmacy te va a regalar referidos a tu negocio de networking y sigas creciendo. Y te vas a ir de viaje gratis a Estambul, Turquía, para que conozcas Ciudad Pharmacy y veas cómo hacen los productos, cómo es la planta. Tú quieres hacer tu negocio de networking, entonces cada mes debes cumplir con 125 puntos de pedido. Quiere decir 1.600 pesos mexicanos aproximadamente. Aclarado este punto, la pregunta es, ¿cómo le hago para llegar a director? ¿Cuántas personas necesito o qué necesito para llegar al 25% director? Según la tabla de Pharmacy, tú necesitas más de 5.000 puntos en tu red para ser director, para llegar al 25%. Tú logras esto teniendo 50 a 60 personas en tu red. Pero te voy a dar una fórmula especial. Esta fórmula se llama 7-3-2. Significa que tú invitas a 7 personas, cada una de ellas invita a 3 y cada uno de esos invitados invita a 2. Si tú haces esta fórmula, vas a lograr tener una red de 71 personas. Vas a calificar como director y hasta te sobra. Entonces, lo que estamos haciendo es conseguir una lista de interesados, conseguir hacer un equipo, empezar a armarlo. Y todo lo estamos haciendo con redes sociales, que funcionan muy bien. Yo te recomendaría que utilices Facebook principalmente y hagas publicaciones de Pharmacy en grupos de ventas de Facebook. Tiene mucha efectividad. También puedes hacer tu página de Pharmacy. Considera tener una página de Facebook, ya que las personas les da más confianza ver una página y saben que esto va en serio. Pero también puedes dedicarte a hacer solo publicaciones en grupos de venta. Y de preferencia, cuando consigas a alguien que te pida informes, mándalos a WhatsApp. Mándales la información por ahí. Es más cómodo. Pharmacy llega en primavera, así que tenemos tiempo suficiente para ser nuestro equipo. Y ser parte del club de fundadores. En lo que hacemos nuestro equipo y en lo que llega Pharmacy, también vamos a estar dando cursos de maquillaje profesional, de automaquillaje y maquillaje básico. Así que preinscríbete. No cuesta nada. Si tienes alguna duda o pregunta, contacta a quien te invitó. Gracias. Gracias.